Amigos, pues como ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a estar haciendo un Get Ready With Me para ir a la escuela. Son 5.15 de la mañana. No dormí, o sea, dormí 20 minutos literal, porque me dio como un insomnio. Hable bien. Sí, ya, perdón. Y pues no puedo dormir, nada, estoy inclinamente cansada, pero pues no. Me veo súper destruida, pero ahorita me tengo que meter a bañar. Voy a esperar 10 minutos, me voy a dormir 10 minutos, porque de verdad no saben el sueño que tengo, o sea, literalmente dormí 20 minutos. Pero me voy a esperar yo que con unos 5 minutos nada más puedo, para dormir más. Y ya, me voy a despertar a bañar. Cada vez que me baño, me hace daño, por eso me baño una vez al año. No tienen idea de lo muerta que me siento, no me quiero parar, estoy muy temprano. Nada ha seguido durmiendo como un ángel mientras yo ya me tengo que parar. ¡Qué bendición! Música que yo escucho en la mañana. No, está muy buena esa canción, pero bueno, también es el tema ahorita. Haber dormido 20 minutos, la verdad es que te hago muy buena actitud. Es jueves, también por eso, y mañana me voy a apoyo con mis primos porque es mi cumpleaños. Entonces, como que tengo medio ya el feeling así de libra. ¿Qué estoy diciendo? De verdad no saben del sueño que tengo, me estoy desmayando. O sea, creo que se puede ver en mi cara el nivel de muerta que estoy. De verdad, sí tengo mucho sueño, pero bueno. Sí, me voy a meter a bañar y vamos a hacer una hermosa transición así con la mano para ya estar bañada. Ya me bañé, ya sé que me veo súper guata, pero es que imagínense dormir 20 minutos y despertarse a esta hora. Yo creo que 15 minutos me voy a dormir. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. Lo primero que hago después de bañarme es luego, luego me quito la cara del pelo y me he hecho que me voy a parar. Me voy a peinar y me cepillo porque, oye, aparte de que tengo que prender el pelo, porque así se me empieza a secar. Porque de verdad que a mí, no sé si por el asmo o por algo, pero si salgo con el cabello muy mojado, así de que ahorita en la mañana que está fresco y así, me enfermo súper rápido. Entonces, pues, es lo primero que hago para que se me seque. ¿Y qué más? ¿Qué pasa si esto? No, no sale, siento que estoy en calidad conmigo. Pero sí, esto es lo primero ampliado. Ok, y ahora sí, este, vamos a cambiarnos. Ok, les voy a enseñar mi, o sea, en mi escuela hay un uniforme, ¿no? Entonces no es como que yo pueda escoger ahorita el gran outfit, porque pues no, tengo que llevar un uniforme. Pero lo que me voy a poner, o sea, un uniforme, ahorita lo van a ver, o sea, no es tal cual un uniforme, pero pues sí, es como, hay un dress code en mi escuela. Me voy a poner esta, se me olvide el nombre, de verdad, imagínense lo que voy a hacer, o sea, esta playera. Esta playera que es como térmica, blanca, y estos jeans azules de tenis. Me voy a poner unos converse, pero al rato estoy en un curso, bueno, en un diplomado y tengo que ir, y según, o sea, tengo que ir como, o sea, bueno, no importa cómo tengo que ir, pero para el outfit que me voy a poner después, porque me voy a ir de la escuela para allá, este, me voy a poner estos tenis, entonces, pues de una vez me los voy a poner y ya, eso es todo. Bueno, ya quedó el outfit, obviamente, o sea, les digo que no hay como tal cual uniforme en mi escuela, no voy a poner solamente, pero, o sea, sí hay, o sea, sí hay playeras de la escuela, hay pants y así, pero, pues, puedes ponerte jeans que nos han roto, sudaderas blancas y así, mientras siempre traigas algo del colegio. Yo, pues, obviamente, ahorita que no traigo nada, me tengo que poner en una chamarra azul que es de la escuela, pero está en mi carro, entonces, pues, ahorita que ya está allá, me la pongo, ¿no? Pero, pues, sí les digo que tal cual no hay uniforme, y yo, la verdad, tengo como un issue con las playeras de la escuela, y tengo un montón, porque mi hermana, pues, iba en la misma escuela, teníamos las dos playeras, y ahorita que ya está en uni, pues, me las regalo todas. Pero, no sé, no me gustan, entonces, jamás las uso, jamás, 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 bueno, a veces. Sí o no. Cuando es de calor y me tengo que quitar de que la chamarra y así, pues, sí las uso, porque no puedes estar sin algo que no sea la escuela, pero, ay, también, acabo de descubrir que tengo un tic con hacer esto en todos mis videos, o en todos mis TikToks que he hecho de que hablan de ir así, siempre lo hago de que, y aquí también, soporte en mi modo. Bueno, ahora sí me voy a empezar a reír la cara. Ok, bueno, antes que nada, me he hecho crema, uso una súper, no grasosa, pero que hidrata demasiado, porque tengo la piel medio reseca, entonces, bueno, tengo que hidratar súper bien. A ver, pareciera así que me va a quedar de que supera la cara, pero no, como que la absorbo muy rápido. Que, por cierto, acabo de regresar de los cabos y allá, la verdad es que me valió totalmente, y no me desmaquillé muchas veces en la noche. Entonces, me empezaron a, o sea, yo ya no tenía nada de ganitos, y ahorita me empezaron a salir, vean, me empezaron a salir, pero ya se me están quitando ahí. Entonces, por alguna razón, como que me quitaron muchísimo la cara, me digo que se me quiten. Ahora, lo que sigue, yo me voy a empezar a hacer mi make-up de, pues, de la escuela, de diario, o sea, podría decir. Este es muy natural, pero, pues, se los voy a enseñar. Lo primero que me hago, o sea, después de echarme crema, es hacerme las cejas, entonces. Creo que nunca había enseñado como completamente cómo me pinto las cejas. Pero hagan de cuenta que primero, o sea, literal, o sea, esto se vea de que dices, oye, te va a quedar, pero es mala ceja. Pero no, o sea, primero de que literal la relleno así. O sea, esto se vea espantoso, yo sé, yo sé, pero ¿cómo se ve? Ay, qué asco. Creo que ser beauty blogger no es muy fuerte. Sí, o sea, literal, así la relleno por completo. Bueno, no, bueno, sí. ¡Dios, no, pendejo! Bueno, como están observando ustedes, ustedes dirán, ¿yo lo que haces con tu vida? No lo sé, pero sé que las cejas sí me van a quedar. Ahorita les enseño el cabrón. Ok, ya que las relleno así por completo, que no queden en un hermoso espacio, con el cepillito que ocupo para las cejas, luego, o sea, lo he empezado así como a hacer para arriba y se empieza a difuminar muchísimo. O sea, todavía obviamente queda sucio arriba y abajo, pero pues eso ahorita lo vamos a limpiar. Solo lo limpio más esto. Y así que está difuminado. Así lo vamos a dejar ahorita, ahorita, pero todavía falta. Ok, ahora... Pero esas partes me van a ver. Me veo escleroso, cantando ya, voy a dejar de hacer la pestaña de ustedes. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Creo que es lo que más me preguntan. O sea, yo, la verdad, siempre tenía unas pestañas largas. Pero vean, les voy a enseñar cómo hago todo. Literal, no voy a dejar de grabar, les voy a enseñar. Para empezar, cuando me las enchino, disculpen mi enchinador, todo sucio, pero de que lo pego así a mi párpado y como que levanto tantito el párpado y las enchino. Veo que muchísimas mías como que recomiendan hacer... Bueno, más bien, lo hacen así de que lo van haciendo así para ver el enchinador. Pero en serio me gusta porque como que me quedan más chiquitas. Entonces yo ahorita solo lo hago de como de hasta abajo. Así que que aprieto un poquito para ver el párpado. Chino, está súper bien. Ay, me merece atención que está muy triste. Ahí está. Y así, espere. Ya es que cambié de canción. Espere, ¿es una broma punk? Y ahora, pues bien, les voy a dar un súper tip. He probado varios rímeles como caros o podría decir. ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! Y algunos sí son buenos, o sea, lo habrían sido buenos. Pero no hay comparación como con los del mercadito literal. Son buenísimos. O sea, no han funcionado de verdad perfecto. Y están súper baratos. Es que están como 30 pesos. Y más o menos, o sea, tengan las pestañas increíbles. Se los recomiendo. Además, unos son prof water, entonces mil veces mejor. Es que ven, me eché, o sea, llevo nada echándome. Y como que se hace luego, luego, súper nada. Oigan, me voy a poner nada más este rímel aquí rápido en el espejo porque me voy a sacar un ojo si lo sigo haciendo con el teléfono. Pero ahorita regreso. Algunos centímetros más tarde. Ok, ya me eché el rímel. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé. ¿Qué es eso? Nada más me he dicho de uno. Normalmente ocupo varios, pero es como para cuando me voy a salir así. Pero como nada más voy a la escuela, literal, nada más es como para que se me vean pestañas. Y me ensucio un buen verbo de siempre. O sea, es de toda la vida. Entonces, no se preocupen. ¿Sí? Ya lo noté. Y ahora sí, ya que tenemos todo este mugrero, lo tenemos que limpiar, obviamente. Entonces, agarramos una bella pata de algodón. Limpiamos. Van a decir que música tan simplemente escucho en la mañana, pero, o sea, son cinco y media de la mañana. No puedo estar escuchando ahora que también están de acuerdo. Mi hermana le fastidia esta canción. Esta, estos cambios que pongo siempre en la mañana porque dicen que son como de que súper deprimentes, pero son así como para mí relajantes, ¿saben? Yo estoy maquillándome como si tuviera el tiempo en el mundo y creo que ya se me está haciendo estar. Y yo haciendo un vlog. De aquí nomás se ponga loca. Oye, es que no puedo. Este teléfono es muy malo como para maquillarte bien. Bueno. ¿El para qué cosa? ¿De quién? El caso es que me ve. O sea, no, ya. Me lo tengo que limpiar mejor, pero queda súper bien. Nada, me voy a desmaquillar bien de abajo, de aquí de hermen y ya. Oh my god, en efecto ya se me hizo súper tarde, pero está igual, no importa, no importa. Este, lo siguiente que me pongo... Ahí está. Es este, que es como... Es un serum que no saben lo mucho que me ha servido para los de la noche. Y ya... Qué bendición es la de hoy. Ya no tiene... Es que de verdad lo uso de diario, pero ya no tiene, amigos. O sea, le es lo que queda. No manches, es buenísimo. Qué coraje me acaba de dar. Bonita mañana, pero... Uy, qué feo. Pero ya ni modo. Bueno, me he hecho esto diario. Evidentemente ya no tiene... Me ayuda muchísimo para los de mitos. Y después de esto, me he hecho bloqueador, que no lo encuentro. Ah, no, ya no encuentro. Me he hecho bloqueador, que antes lo vi. O sea, me empecé a ver muchísimo de que... Eh... Que vi un vlogger así, de que... O sea, no puedes salir sin bloqueador, de verdad es súper importante. Y yo muchas... O sea, viví mucha parte de mi vida sin echarle bloqueador, pero para nada. Y ahorita que ya lo empecé a hacer, siento que me ha ayudado un buen a la cara. O sea, bueno, ahorita tengo gananitas, pero por lo que ya les dije. Pero antes de eso... Ay, espérenme, es que... Ya, es que agarré otro bloqueador. Es este... Vean, esta mini, me cabe en todos lados. Y es en barra, es súper práctico. Y no me lo hago así. Ay, me lo huele delicioso. Y ya, pero... Ah, sí, ¿qué les iba a decir? Siento que de verdad echarse bloqueador sí es súper importante y te ayuda mucho. A mí me ayuda muchísimo, la verdad. A la piel, a que me agarra mejor el maquillaje. No sé, siento que me da muchísimo más cómodo. Y no lo sabía, pero realmente sí es súper importante usar bloqueador diario. Incluso en la noche, yo no sabía, pero incluso en la noche lo tienes que usar. Y ya después de esto me pongo correcto. Que por cierto, no se los enseñé el bloqueador. Porque esto no es promo ni nada, pero pues por si ustedes lo quieren, es este. Se llama Sun Bomb. Y si no, otro pues... Pero increíblemente bueno este de la Roche Posay. Ay, no me acuerdo cuando se pronuncia, creo que sí. Este buenísimo igual. Este lo uso muchísimo también, pero como que para ocasiones más especiales porque no me gusta que se me acabe. Entonces sí, ahora sí ya con el corrector. Encontré este que no sé ni de qué marca es, ni nada. Se lo robó a mi hermana, creo. Que tiene como de tres tonitos. Ay, no saben. Increíble. Ay, yo fascinada. Con el corrector, pues nada más de cubrir las ojeras que el día de la visita no es bastante porque no dormí nada. Pero hasta eso pueden creer. Estoy yo sorprendida que tenga tan buena actitud cuando no dormí nada. Y que aparte te iba a... O sea, no, no... Ahorita ya se me quitó el sueño. Yo no lo puedo creer. Estoy impactada. Pero pues quién sabe por qué habrá sido o sea, que voy a recalcar que ayer me dormí toda la tarde. Entonces quiero creer que es por eso. O sea, ahorita me van a ver y bueno, no voy a tener de que super maquillada, obviamente no. Pero pues también no me veo bien bonita así natural. El aire de la escuela se los juro tiene algo. O sea, yo tengo cero pruebas, pero cero... No, sí, cero pruebas, pero cero dudas de que el aire de la escuela tiene algo que de verdad piso un pie en la escuela y ya me veo, pero es cuando se me piquió. Bueno, entonces que me pongo corrector como en los veronitos, las ojeras, este granito con corrector se cubre, pero pues ya no me va. Y ya. Buenísimo. Ahora el blush que a mí me fascina, este de Benefit. Buenísimo y bueno. O sea, les doy mis recomendaciones por si a ustedes les sirven o las quieren o lo que sea. Siento que te las pena súper bien y te dura muchísimo. Ay, yo perdón que me pongan el tejo, pero si no me voy a hacer un besote de aquí. Yo me arruiné un poquito la ceja por estar bien con el celular, pero... Ya me ha pedido suave. Ahora me tengo que lavar los ojos. Ahora sí, ya voy al carro. Vean como mi hermana hasta tiempo le dio a desayunar y yo corriendo porque se me olvidó algo. Era de suma importancia de traerme mis chocolates. Se me olvidó, pero también me pongo los... Ay, no sale. ¿Cómo se me puso? Ya, ahora sí. Oigan, pues ya estoy en la escuela si llegué a tiempo y vean, esta es la chamara que les digo que tengo que traer siempre y me está doliendo la cabeza de espantoso obviamente porque no dormí y yo no tomé una pastilla y para empezar el día bien tengo mate a primera hora entonces pues la estoy sufriendo un poquito pero ahí vamos. de souven о traer y y Gracias por ver el video.